de la ciudad de la ciudad de Le invitamos a que se siga comunicando con nosotros treinta treinta cincuenta y tres cero siete como lo hizo Antonio Campos. Los diputados deben hacer lo que realmente es necesario para la ciudad. Esto en referencia a la charla que tuvimos con la diputada Rocío Corona Nakamura sobre el tema de multas más severas para quienes vayan con su celular cuando van manejando. El asunto es que sin de los accidentes siete de cada diez no fueran por ir manejando entonces no habría estas ideas de multar más pero somos los ciudadanos quienes estamos provocando también digo seamos responsables de nuestros actos también ¿No? Teresa Fernández la presidenta municipal de Tlaquepaque no es apta para su puesto ojalá la señora Teresa Fernández nos diga por qué ¿No? ¿En qué sustenta que no es apta o es solamente por lo que los medios han dicho? Ojalá ella pudiera tener una un sustento mucho más sólido ¿No? Le platicamos que nos fuimos a Tuxpan Jalisco para platicar con María de Jesús Patricio Martínez. A ella la están impulsando los pueblos indígenas para ser la candidata en el dos mil dieciocho a la presidencia de la República Trinidad. Sí y nos lo platicó muy puntual ¿No? No solamente como representante de los pueblos indígenas. El que se quiera sumar a nuestro movimiento es bienvenido. Así nos lo dijo ahí en Tuxpan Jalisco. Nos hemos trasladado hasta Tuxpan Jalisco para que nos reciba en este subconsultorio quien es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Ella es María de Jesús Patricio Martínez y nos da mucho gusto que nos recibas en este de tu espacio. No gracias a ustedes por venir hasta acá a escuchar la palabra pues de a través de mí que sería de los pueblos indígenas de México. Así es y desde el pasado veintiséis y veintiocho que tuvieron su asamblea han llegado a la formación de este consejo. ¿Cómo te sientes de ser su vocera y qué compromiso es este? Pues yo me siento pues como persona tranquila ahorita pero siento pues esa responsabilidad que me han delegado y sobre todo la confianza que han depositado en mi persona de ser la voz de ellos porque en realidad ellos son los que me van a ir diciendo por dónde, qué tengo que hacer, qué tengo que decir, yo nada más voy a hacer esa voz de todos los pueblos concentrada en lo que sería el Consejo Indígena de Gobierno. En primer momento que la visión es representar a todo un pueblo mexicano, primero la voz de los indígenas pero después la voz de todos. ¿Cómo es esta parte para ti? ¿Representar tal vez en algún momento a todo México? Pues para mí es este muy importante pues que este pues ahorita después de caminar juntos en este espacio lo que es el Congreso Nacional Indígena por 20 años pues este ya nos hemos identificado los que han participado en este espacio y el hecho de que me tomen en cuenta de esta manera pues yo siento que es una este que será motivo de decir bueno de orgullo decir bueno entonces ha servido mi caminar junto con ellos han visto que pues hemos estado ahí y sobre todo pues este la representación misma de las mujeres a través de mi persona. ¿Verdad? ¿Y serás como una comandante Ramona? Pues no exactamente verdad porque ella tiene su lugar muy especial y yo sería pues acá tal vez una seguidora más desde el caminar en este espacio lo que es el Congreso Indígena. Pero hay ejemplos que ella deja y sobre todo hay lineamientos a los que tú tienes que respetar o alinearte y son siete principios que tiene precisamente este este junta de gobierno por llamarle. El Consejo Indígena de Gobierno pues que estará regido por esos siete principios ¿Verdad? Y que sí es bueno mencionarlos porque esos son los que van a ir dando como van a ser regidos pues ¿Verdad? Entonces este el primero es servir y no servirse, el segundo construir y no destruir, tercero obedecer y no mandar, el cuarto proponer y no imponer, quinto convencer y no vencer, sexto bajar y no subir y séptimo representar y no suplantar. Ahí me llama la atención este de obedecer y no mandar, ¿A quién se le va a obedecer? Al pueblo, ¿Verdad? A toda la gente que está allá abajo, este que está en los pueblos pues que está en la ciudad también que está abajo, entonces cuando se pone un gobierno, este gobierno tiene que hacer lo que le diga al pueblo, por eso es de obedecer y no mandar, lo pone para que haga, este, es el gobierno, pero él tiene que obedecer a quién, a los que están allá abajo, a la asamblea, a la mayoría, pues. ¿Por qué abajo? Me llama la atención este de ubicarlos abajo. Perdón, pero es que es una asamblea, es que luego acá afuera se considera que el gobierno es el que tiene que decir, ¿Verdad? Es el que tiene que mandar, ¿No? Y no, en las comunidades se ve diferente, pues, ¿No? Está la asamblea que es el, la máxima autoridad, se puede decir, y a quien proponen que lleve el cargo de ser gobernador en la comunidad o ser este, el líder. Ajá, que le dan el cargo, pues, de tener la representación de la comunidad, este no se va a mandar por sí solo, este tiene que, este, considerar a todo, toda la asamblea, a todos los miembros de la comunidad de una asamblea, y este, es la que le va a mandatar a él que tiene que hacer. ¿Sí se hace? ¿Sí es así? En las comunidades, sí. ¿Sí? En las comunidades, sí. ¿Qué pasa cuando alguien quiere romper? Lo quitan, sí, lo quitan y la misma asamblea propone a otra persona, ¿Verdad? ¿Cómo ganar este movimiento, la credibilidad, ante el resto de la población, ante todos los mexicanos, cómo se gana la credibilidad? Pues, al interior de las comunidades, pues, ya se está viviendo, ¿Verdad? La organización propia, este, el mandar obedeciendo, ¿No? Al resto de la sociedad, este, pues, esta nueva iniciativa que hemos, este, dado a conocer que se va a llevar a cabo. Eh, la idea es, eh, e ir llevando la palabra a los diferentes pueblos o comunidades indígenas que no han estado, pero que están, este, de que es importante esta organización misma entre comunidades, entre pueblos, la relación que se llevaría con la gente de la ciudad, que también, este, ve con buenos ojos, este, que será proyecto que nos hemos, este, propuesto, ¿Verdad? Llevar a cabo. Y déjame preguntarte, porque para poder lograr esa unión de estas comunidades, vas a tener que hacer un recorrido por toda la República Mexicana. Vamos, ¿Tienes puntos, eh, que sean más importantes para este consejo, o es simplemente recorrer de norte a sur? Eh, ahorita no podría decirles con exactitud esos datos, pero sí la intención recorrer todo el país, este, visitando desde comunidades indígenas y personas de la ciudad que quieran escuchar la palabra y que sobre todo escuchen el, el, este, proyecto que nos hemos, este, propuesto realizar en este próximo 2018. ¿Hay miedo de recorrer, eh, estos rincones de nuestro país, las comunidades, por el tema de violencia que estamos viviendo? Pues sí hay un poco, porque, pues, pero, eh, estamos, lo, lo estamos viviendo día con día y, pues, este, sí lo hemos pensado, pero pensamos que es importante, dar ese paso y, este, y, y ahora sí que estamos preparados para lo que pueda pasar, no tanto que vamos a llevar armamento, más bien nuestro arma va a ser la palabra, ¿verdad? Y yo pienso que las mismas comunidades hermanas van a irse integrando o van a ir participando de esa seguridad de, para dar ese recorrido, porque no iríamos, eh, claro que iría al Consejo Indígena de Gobierno junto conmigo, pero yo pienso que va a haber más gente que va a integrarse, a participar en este recorrido que se dará por el país. ¿Con qué argumentos vas a llegar a cada rincón de, de nuestro país? Para convencer que tú eres una, eh, buena propuesta para lo que necesita nuestro país. Pues, eh, yo pienso que el principal argumento es que estamos viviendo un estado ya así de, de, de muerte. Se puede decir en las comunidades que hay mucha violencia, eh, cada vez hay más pobreza, este, todo el saqueo que está pasando en las comunidades de los recursos naturales, de los minerales, de imposición de algunos programas muy ajenos a la comunidad que no favorecen en nada y al contrario dividen o traen enfermedad. Entonces, no es que vamos a llevar algo ya, un discurso inventado, sino que es la misma situación que se está viviendo en las comunidades y sobre todo la misma gente de las comunidades es la que va a hablar y va a decir, ¿verdad? Mencionabas hace un momento, no es que llevemos armas. Vamos, si el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido precisamente un grupo armado y que está participando de, dentro de este, eh, nuevo, eh, consejo, ¿cómo, cómo se puede ir lo armado? Y cómo decirle, por ejemplo, en el aspecto de la participación democrática, vamos haciéndolo sin armas. Este, es difícil de, de decir, ¿verdad? Tal vez, pero ellos han participado en el Congreso Nacional Indígena como un pueblo más, como una comunidad más, ¿ya? Y a pesar de que ellos tuvieron que irse por este camino porque ellos mismos explican y han explicado por años que no les quedó otra, ¿verdad? Más que agarrar ese camino. Eh, nos invitan a que nosotros lo hagamos de manera pacífica, ¿verdad? Que ellos no van a participar, o sea, no van a andar ahí con nosotros. Eh, va a ser gente de las comunidades, las que, eh, tal vez no sea ya en Chiapas, ellos sabrán cómo se van a organizar. Yo lo que hablo es del Congreso Nacional Indígena que son de todo México y que ellos de Chiapas han estado participando como un pueblo más como todos los demás, ¿no? Lo que sí es seguro es que, y bueno, Mayra ha insistido obviamente en esta pregunta, serás la candidata de este, eh, grupo de, de estos pueblos indígenas para el dos mil dieciocho. Pues sí, se oye medio raro, pero bueno, este, yo vocera, pues voy a ser vocera y pues claro, como todo el Consejo Indígena de Gobierno no se puede registrar, porque no hay ahorita así que, que se registren grupos, entonces, eh, tiene que ser una persona y pues va a caer en, en mi persona, ¿verdad? Por eso me nombran su vocera y, este, de hecho, y hay que recabar, eh, hay que recabar firmas en este proceso, solo si irá a la comunidad indígena o a la población en general le vas a pedir la ayuda de, oye, súmate a este proyecto. Pues como dentro del Congreso Nacional Indígena están participando de todo México, entonces, eh, tienen que ser diecisiete estados, o sea, firmas de diecisiete estados y creo que tiene que ser de manera equitativa, este, yo creo que ya en su momento que sean los tiempos, este, se van a, a recabar y yo pienso que sí se alcanzan a cubrir, este, como les repito, eh, hay gente, pues, en todo, en todo el país, sí. Que serás una candidata independiente, por obvias razones, en el sentido estrictamente político, ¿qué, qué tanto, eh, conoces estos reglamentos de la política mexicana, el Instituto Nacional Electoral, sus exigencias y su comportamiento en cuanto a los procesos legislativos, en los procesos electorales. ¿Qué tal, eh, Marichuisi? Después de la pausa, nos platicas este tema que nos estaba preguntando, eh, Trini. Vamos a ir a la pausa y le invitamos a que se quede con nosotros. Seguimos aquí en Revista Jalisco, platicando aquí en Tuxpan Jalisco con María de Jesús. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Pues, continuamos precisamente, eh, eh, con la charla con Marichu y Patricio, y la pregunta es, ¿qué tanto conoce el sistema electoral político de, de nuestra nación? El INE. Claro, porque ellos siempre han tenido un autogobierno, lo desconocen, y ahora se está sumando porque sabe que no hay otro otro medio para poder defender los pueblos indígenas, los ríos, los animales, las plantas, como lo dijo, y la misma población, ¿no? Los hombres y mujeres que están matando, literal, en estas zonas. Y también le preguntamos, cuando surgió el nombre de María de Jesús, hubo muchas descalificaciones, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, y le preguntamos, ¿qué opinaba? Si era parte de una estrategia del PRI para el dos mil dieciocho y... Para disminuir votos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y también platicamos sobre su, su vida diaria. Dice, pues, que no ha cambiado, nada, ¿no? Todavía. Todavía, ahorita sigue levantándose temprano para mandar a los hijos a la escuela, muy tranquila, se ve como que no ha, creo que no ha dimensionado lo que le espera, ¿no? Una vez que salga a recabarle esas firmas. De hecho, lo dijo, ¿no? No voy por la presidencia de la República, voy para que los pueblos indígenas tengan una representación ahí, en su lugar de juego, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le va precisamente. Seguimos escuchando, Marichuy. Continuamos platicando con María de Jesús Patricio, y nos quedamos precisamente con la pregunta de qué tan identificados están en esos nuevos procesos políticos que tendrán ellos que, pues, enfrentar o respetar, precisamente, ante el Instituto Nacional Electoral. Porque, bueno, todos sus procesos han sido con una forma de gobierno muy única, muy auténtica. Bueno, pues, esta vez que hemos decidido participar porque nosotros no creemos mucho ya en los partidos ni en este proceso que se lleva periodo tras periodo, porque hemos visto la respuesta que hay, pues, de los que están allá arriba y en los partidos y deciden y quitan y ponen, pero no, 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 no hay una respuesta clara hacia la gente, pues. Entonces, hoy vamos a usar esas herramientas que tienen ellos, no tanto para hacer parte así como ellos, sino que muy al estilo de los pueblos. Y se van a usar esas mismas herramientas porque, pues, son las que han, como les dije, destruido, pues, acá abajo al pueblo, a la gente. Entonces, este, el participar ahí es, como dicen los que están en el Congreso Nacional Indígena, para arruinarles y, pues, esa fiesta, pues, que ellos hacen y deshacen y, y bueno, ahora va a ser la participación nuestra. No con miras a tener votos y llegar a estar en el poder y tener un cargo ahí, este, a nivel nacional y ya no. Más bien nuestras miras son organizativas, ¿verdad? De que vamos a usar eso, sí, pero para lograr lo que queremos lograr, ¿verdad? La organización misma de los pueblos indígenas, la organización misma con grupos de la ciudad, gente que también ya está cansada de que no hay una respuesta clara por parte de los que han gobernado este país y, sobre todo, el capitalismo que cada vez está destruyendo todo. Entonces, es usar como este espacio, sí le vamos a entrar ahí, pero va a ser de manera como los pueblos indígenas lo, lo digan. Hay figuras importantes para el 2018, Andrés Manuel López Obrador, a quien no le gustó tu nombramiento, señala que le quieren hacer el caldo gordo a otro partido. ¿Qué opinas de esto? Yo pienso que sobre la marcha vamos a ir avanzando y vamos a ir caminando porque, pues, no surge la propuesta para apoyar a alguien o apoyar a otro, sino es la organización misma de los pueblos de que ya no le encuentran por dónde, de que da lo mismo uno u otro. Y, pues, tiene que surgir algo nuevo desde abajo, pues, como digo, de la gente que es la que está sufriendo, la que está llevando a cabo todo lo que los ricos de México y de otros países que son, que se agrupan y se ponen de acuerdo de qué manera más, este, seguir saqueando la nación, explotando al más débil. Entonces, tiene que surgir algo nuevo desde abajo y, claro, que para eso no se entiende tal vez o no lo quieren entender, este, los que siempre han estado decidiendo por todos, ¿verdad? Entonces, pues, sobre la marcha nos va a ir diciendo, aclarando muchas cosas como las que me están preguntando, ¿verdad? ¿El liderazgo está en una mujer? ¿Crees que la mujer debe participar en la vida política del país desde los pueblos indígenas? Es que en este proyecto que ha iniciado desde los pueblos está la presencia de la mujer también, que en ese proceso de reivindicación o reconstrucción de todo esto que está tan dañado, tiene que ir caminando también la mujer a la paz, a la par, pues, junto con el hombre, que es tarea de todos y no solamente de los hombres. Pero costó mucho trabajo, costaron muchos años. Pues sí, sí, este, han costado muchos años de ir, este, trabajando, pero creo que ha valido la pena, pues, este, ahí están los pueblos, las comunidades, sí, junto con las mujeres, niños. Porque tendrán que enfrentarnos no solamente la violencia contra la mujer, que esto es en todas las clases sociales, sino que también la violencia política contra las mujeres, que es otro tema también. Bien. ¿Cómo podrás por ahí esquivar estos golpes como mujer que eres? No, pues yo pienso que como no voy a ser yo sola, va a ser todo el Consejo Indígena de Gobierno, pues ahí también hay más mujeres y yo pienso que si hacemos equipo con más, no se va a sentir. Esto de todas maneras se tiene que dar y no nos tiene que paralizar lo que digan o no digan. Tenemos que continuar con este proyecto de, que nos hemos propuesto. María de Jesús, Patricia, gracias por recibirnos aquí en Tuxpan y al pendiente de lo que realicen de hoy en adelante. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes y por tomar en cuenta también este, de esta manera el sentir de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que estarás haciendo recorrido por todos los países, entonces para la gente que quiere conocer esta propuesta, que esté pendiente, ojo, no es exclusiva de los pueblos indígenas. No, no, fue iniciativa así de los pueblos, pero es para todos. Ahí vamos a ir reconstruyendo todo. Gracias, Marichuy. Continuamos. La verdad que tuvimos una estancia en Tuxpan muy agradable. María de Jesús, Patricio, sin duda es una mujer auténtica completamente, una mujer que no sabe de estas presiones políticas. Bien lo dijo ella, no voy a la presidencia de la República porque sé que la primera participación, pues obviamente no es el objetivo y quizás no alcanzaría a tener los votos suficientes para esto. Pero sí trae una finalidad que es unir a todos los pueblos indígenas, que se escuche su voz ahí en el Senado, ahí en la Cámara de Diputados, y de esta forma realizar políticas públicas a favor del medio ambiente, a favor de sus zonas naturales, dejar de ser saqueados con toda su riqueza natural, su zona geográfica, dejar de ser desalojados. Y nosotros aquí en el Estado de Jalisco lo hemos vivido, líderes de grupos indígenas asesinados, cuando sabemos precisamente que durante muchos años han tenido una lucha por salvaguardar sus espacios, su cultura, de tal forma que ¿a dónde va a llegar María Jesús, Patricio? Bueno, pues la verdad no lo sabemos, ¿no? Pero es una propuesta para aquellos que están a favor de defender nuestro espacio. Y tuvimos otra charla que la próxima semana se la estaremos presentando, donde nos platicó de lo que ha hecho por muchos años, que es la medicina tradicional, porque tiene su consultorio muy cerquita de donde ella vive, atiende ahí a los pobladores de Tuxpan, algo que aprendió de también mujeres importantes en su vida, su tía y su abuela, y también costumbres ahí de Tuxpan que nos enteramos, por ejemplo, ahí en la estación del ferrocarril, unos taquitos, mira, si me hizo agua la boca, los taquitos de la estación que tuvimos la oportunidad de ahí comer con ella, ¿no? Así es, nos tomamos fotografías con el propietario del negocio, hay varios negocios de estos, y María de Jesús Patricio nos recomendó eso, nos dijo, vamos aquí, y ella fue a comer con nosotros, ahí platicamos de una forma mucho más relajada, y comiendo tacos, por supuesto, así que no se pierda esta entrevista, en una emisión más adelante de Revista Jalisco, mientras tanto, el día de mañana lo esperamos, como siempre, en punto de las nueve de la mañana, para que nos acompañe en dos horas. Así es, mañana lo esperamos, y a ti te vemos en la noche, las noticias. Yo les espero en punto de las ocho de la noche, noticias de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, nos vemos. Hasta mañana, y te vemos en la noche hasta mañana. y te vemos en la noche.